Muy salsa, muy salsa, ok, sí, oye, muy salsa. El tema del ejercicio, las mujeres deben de entrenar o no la espalda, los brazos, sí, no, ¿por qué? Yo digo que sí. En caso de cualquier punto de vista, primero vamos a ver el siguiente video y regresamos. Ok, vamos a verlo. Rutina para espalda y para bíceps. El día de hoy te voy a mostrar cuatro ejercicios con todo y variantes, dependiendo si eres intermedio hasta avanzado. Que puedes realizar en el gimnasio. Y vamos a comenzar con las dominadas. Si eres una persona avanzada que ya no le cuesta nada de trabajo hacer las dominadas, puedes realizar de tres a cuatro series, de un mínimo de ocho hasta doce o catorce repeticiones. Ahora, si eres intermedio, quizá podemos hacer igual tres o cuatro series, pero de entre cinco hasta ocho repeticiones. Y si de plano no te sale ni una dominada, podemos irnos a la polea y realizar con la técnica correcta para que podamos dominar este movimiento hasta subirnos a la barra. Puedes realizar tres a cuatro series, desde ocho hasta doce o catorce repeticiones. Y ahora el segundo ejercicio, continuaremos con la polea, pero vamos a realizar un jalón en horizontal. Vamos a buscar retraer la musculatura de la espalda, jalando los brazos como si quisiéramos juntar los codos, evitando algún tipo de impulso, no con el torso. Únicamente vamos a retraer la espalda con la fuerza de los brazos. Y ahora, si no tienes la polea, podemos utilizar un remo con mancuerna, ya sea unilateral o con las dos mancuernas al mismo tiempo. Depende de cómo te sientas mejor. De dos a tres series, de entre ocho hasta doce repeticiones, pesaditas que nos cuesten. Y ahora, vamos a continuar ya con ejercicios menos compuestos, menos complejos, en el que realizaremos un curl de bíceps. Este fue con barra Z. Puedes hacer de tres a cuatro series, de entre diez hasta dieciséis repeticiones. Y luego pasamos a un curl de bíceps. Este puede ser incluso en banco inclinado, en posición neutral, con las manos en posición neutral. De tres a cuatro series, de diez hasta catorce repeticiones. ¿Está la rutina bastante completa? Sí, es una rutina en donde, por ejemplo, la espalda la trabajamos generalmente con ejercicios de jalón. ¿Por qué? Porque la espalda, el hombro de la musculatura de la espalda, inicialmente se origina precisamente alrededor de la columna. Y se inserta hasta los músculos de los brazos. Entonces, la función es aproximar el brazo al torso o a la espalda, en este caso. Los ejercicios de jalón. ¿Por qué a veces la señora como que dice, ay, Coy, como que todo el día de cargar la bolsa, como que me duele aquí atrás el hombro. O por qué me canso, o que el hecho de que no pueda. De jalón que es como remo y esas cosas. Exactamente. Cualquier ejercicio de jalón como el remo nos va a ayudar a trabajar la espalda para que, ay, no, no, mi hijo, porque yo si trabajo la espalda, me voy a poner así bien grandota, así como el santo. No, señora Pérez, el santo se comía como quince vacas al día y luego aparte entrenaba y cargaba momias. Usted nomás carga el perrito ahí para subirlo a las escaleras y quiere, no se vaya a poner ancha de la espalda por accidente por hacer un ejercicio. Muchas, muchas personas, muchas mujeres llegan al gimnasio y dicen, yo no le voy a dar a la espalda, ni a los brazos, porque no me quiero poner como hombre. O sea, ponme el que quiera, señora, porque para ponerse así, machín, necesita muchísimo, muchísimo comida, dinero, tiempo, testosterona, entonces no. Pero bueno, tú como especialista, Martín, ¿tú crees o no crees que se deba? Yo le conté a Martín rápido que la única vez... Quiero que, por favor, nos den los hechos de una mujer que se dio cuenta. Vanely, cuéntanos tu historia. Ah, no, le digo que la única vez que he hecho en mi vida, como tres meses, me dediqué a hacer brazo, espalda, se puso mi espalda más delgada, mi brazo más delgado, o sea, y te di cuenta que tienes que entrenarlo. Claro que ahorita ya no hago eso, pero la única vez que lo hice, pues sí, mi apariencia de músculos mejoró bastante y la grasa hasta se empezó a quitar. Sí, claro, inclusive en equilibrio por el cuerpo, si estamos muy fuertes de las piernas, pero muy débiles de los brazos y quieres hacer alguna sentadilla en donde tengas que cargar una mancuerna pesada, tus brazos y tu espalda no van a poder. Tus piernas sí, pero si te van a cansar los brazos y todo, no vas a poder ejecutarlo de manera correcta. Entonces, es ideal que se lleve acá un entrenamiento general del cuerpo para que estés proporcionado, tengas fuerza en los brazos, para que puedas cargar la bolsa, para que puedas cargar un garrafón, para que puedas cargar a tu hijo. Todo ese tipo de ejercicios tiene que estar proporcionado, brazos, pierna, espalda, hombros, o lo que deseaban él, y bíceps, tríceps. Aunque cueste trabajo que, señora, no le dé miedo entrenar los brazos, no le van a salir los bíceps de Schwarzenegger si hace tres series a la semana. Con cinco libras, ocho libras. Con las de cinco libras. O sea, para empezar, es un número de series mínimo de 10 hasta 20 series a la semana. Y si usted, señora, hace en la semana cinco series de brazo, créame que no le van a crecer ni cinco centímetros, pero pues hay temas ahí ad hoc a los tipos de persona y el método de entrenamiento que se debe usar. Pero sí es importante que trabajen brazo y espalda, y por eso tienen esta rutina, que se las dejo en mi cuenta de Instagram y TikTok para que me sigan Martín Olivas o Martín Olivas 19. Les subo rutinas cada semana, o si no, pues ahí las comparto nuevamente, para que no se la pierdan. Y por supuesto, tienen que visitar el gimnasio Venga Fitness. Acabamos de tener nuestra fiesta de Halloween, fue un éxito. Ahorita edito el video para que lo puedan ver. Y visítenos, la primer clase es muestra, ahí los esperamos. Ahí está. Oye, sí, definitivamente, siempre hay que entrenar todos los músculos de tu cuerpo, o sea, no más uno. Pero sí, como bien dices también Martín, hay rutinas diseñadas para mujeres, para las chicas, en donde no entrenan tan pesado como los vatos, entrenamos la espalda, el brazo, así que no se van a poner... Ahora que ustedes entrenan bien pesado. Sí. No nos has visto entrenar, amiga. Por eso, no nos has visto entrenar, si entrenamos pesadito. De hecho, esta semana, hace más de que a ver si me siguen en redes, quiero levantar mis repeticiones máximas. Es la última semana del entrenamiento, del mesociclo, es la sexta semana, que es donde el pico de rendimiento está más pum pum, más ribotota. Quiero ir por 165 kilos en sentadilla y a ver si por 200... Porque tú entrenan más potencia, ¿verdad? Más fuerza, a ver si por 200 se empezó muerto el miércoles. Híjole, a ver cómo me va. Bueno, me voy a persinar nomás. O sea, ¿podrías cargar a una persona? Sí, fácil. ¿Te puedo cargar de calentamiento ahorita, Vanille? No, me ha gustado que no. No creo que fuera, amigo. ¿No pesas ni 60 kilos, yo creo? No, sí, amigo. ¿Con eso caliento? Sí, sí, eso va a estar. ¡Pero! Oigan, hablando de temas no tan más entrenamiento, si tienen dudas o consejos, síganme en Facebook, Instagram, Martín Olivas o en Venga Fitness, todos son bienvenidos y todos pueden entrenar a su manera. Y mientras, Lázaro creo que nos está esperando. Así es. Que si lo cargas a él, dice. ¡Ay, no, Lázarito! Lázarito, ¿cuánto andas pesando, amigo? Necesito un Lázaro de cada lado para que me sirva. ¡Ay, ah! ¿Cuánto andas pesando, amigo? Los voy a retar. ¿No tú crees que los rete a los dos, eh? Ahorita les...